Para ustedes, ¿qué ha sido la materia de pensamiento sistémico hasta el momento? Bueno, pues para mí, ahorita, pues al comienzo era muy confusa, porque sinceramente no sabía como que para dónde iba o como que yo pensaba, no, vamos a ver como casos de empresa o casos de cosas así, pero pues al saber como, al conocer nuevas herramientas, como que uno como que, ah bueno, pues el caso y para aplicar esa nueva herramienta como que nos aclara, para mí, pues me aclara, me ayudó a aclarar como las ideas y conceptos, y pues, ah. Sí, al principio como que, como que las dos o tres primeras clases veíamos cosas diferentes, las tres clases, y como que uno no sabía en qué era lo que estaba, pero ya cuando empezamos a ver las herramientas, ya como que, ya cada una como que va ayudando a la otra y se van como entrelazando todos. ¿Y qué ha pasado con esas herramientas? ¿Para qué les ha servido? ¿Para qué? Pues usted como, en cada tarea como a saber analizar y como de algo, desprender muchas cosas y como todas las implicaciones que tiene. Sí, o sea, relacionar, o sea, todas las ideas que uno tiene en la cabeza, como que poder saber en qué herramientas utilizarlas y cómo poder relacionarlas de forma coherente. Porque uno dice, bueno, tengo esta idea, la otra, pero como que, bueno, y con qué se relaciona esta con la otra. Entonces, como que las herramientas nos ayudan como, bueno, esta puede tener tal relación con la otra, se encaja con esta, y poder, de todas las ideas, pues, poder relacionarlas y poder entenderla bien. ¿Ya se sienten con más capacidad de relaciones? ¿De establecer relaciones? Sí. ¿Qué opinan del uso de juego en la clase? O sea, el juego en computador. Pues, al comienzo, pues, al comienzo cuando uno como que, pues ya había escuchado del juego, pero pues ya al comienzo como enfrentarte con tus más compañeros, y pues hay unos que realmente tenían como muchas bases y sabían como más de uno, entonces uno como que, bueno, como así. Y, pero ya luego, a medida que va pasando el tiempo, uno puede, pues, avanza más en el nivel de entender el juego, entonces uno ya como que forma estrategias y ya sabe como que buscar la forma de que no lo maten, buscar la forma de poder sobrevivir, de atacar al otro, pero a medida que pasa el tiempo uno como que desarrolla más las estrategias y mejor. Gracias.